Bien, y después de nuestro social training, vámonos para Bogotá, algo que yo sé que a ti, a ustedes les va a encantar, sobre todo si son amantes de la pastelería y sobre todo de la pastelería fina. Tú sabes que Francia tiene por naturaleza mucho recordatorio y es un, digamos, un país ejemplar en lo que es la hechura de pastelería. Sí, señor. Pero hay gente que ha exportado precisamente ese talento para llevarlo a Colombia. ¡Ay, qué delicioso! ¿Un croissant? Sí, un croissant, sí, de shopping mall. Mou, que es precisamente quien nos va a hablar de esta pastelería donde está el croissant, están también los diferentes tipos de pasteles que únicamente se encuentran al estilo francés en Bogotá. Muy bueno. Veámoslo, por favor, entretiendo. La pastelería nace pues porque yo estudié cocina, pastelería y panadería y yo siempre tuve como esta idea de emprender. Y pues mis papás como les decía ahorita me siguen en todas mis locuras. Entonces mis papás me dijeron vete a estudiar a Francia, te devuelves y montamos tu pastelería y así fue que nació y abrimos en plena pandemia el 7 de agosto del año pasado. Yade Pimont es un lugar con mucho estilo francés que juega con cada una de sus creaciones con sabores dulces, salados y diferentes texturas. La pastelería en sí es francesa, tenemos panadería también, pero yo no me quise como parecer a los demás, por decirlo así. Por ejemplo, acá mucha gente nos pregunta por los secleros. A mí no me gusta como ser como igual a todo el mundo, entonces por ejemplo saqué profiteroles que la gente también ama y de hecho nos ha dicho, oye qué chévere porque tu decoración, como tu forma de decorar los pasteles es diferente como a muchos. Y les encanta como ese tip que le pongo a todos los pasteles, como la galletita del elefante, pues para recordar la marca siempre que alguien se los va a comer. Una propuesta muy interesante, sus sabores son elegantes y auténticos que seducen a los paladares más exigentes. Tenemos realmente dos productos estrella que fueron los que, con los que realmente abrí y de hecho que nacieron en pandemia, que es el fresier, el fresier, se pronuncia así, y en realidad en francés es como un árbol de fresa. Entonces ese tiene bizcochuelo blanco, fresa, crema pastelera y merengue italiano. Es más o menos, acá mucha gente dice que es como el brazo de reina francés. Y tenemos la bomba de chocolate, pues porque yo sé que la gente en Colombia ama el chocolate, entonces la bomba de chocolate tiene un poquito de dorado encima y unas estrellitas, pues como que me gustó decorarlo así. Y ese tiene una base de avellana, Nutella, mousse de chocolate negro y glácea de chocolate negro, es una bomba atómica de chocolate, es deliciosa. Biscochos, pan de chocolate y croissants recién horneados, son algunas de las delicias perfectas para acompañar con un buen café. A mí me encanta como todo lo visual y a mí no me gusta, me creo que los postres sean como muy dulces. Entonces realmente, como los catadores, antes de que yo saque un postre de vitrina, más o menos son como mis papás. Entonces como que, no sé, pero cada viaje que hice o en casa que estuve en Francia, como que vi algo, como que siento que me atrae como algún recuerdo de infancia o de mis viajes en Europa. Entonces como que de eso se basa como mi pastelería. La bomba de chocolate es uno de los manjares de este restaurante, con un sabor único y balanceado para los amantes de la experiencia gastronómica. Mi Instagram es arroba jatimopatisserie. Y, no, pues nada, los invito a que vengan a probar. Definitivamente acá tenemos lo más importante es que todo es fresco, es del día. A la gente le ha encantado lo que hacemos. Y pues nada, acá abrimos todos los días a las 8 de la mañana para que vengan a aprovechar pues de nuestros productos franceses que hacemos con mucho amor. A la gente le ha encantado lo que hacemos.